Llegó el día viernes, desde hoy, dijo el presidente de la nación, va a comenzar la lucha. Me está queriendo hacer reír ya de movida. Lo dijo el presidente de la nación. No, está bien, está bien, no, 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 pero me da gracia por eso. Lo dijo el señor presidente de la nación. Eso no quita que no sea gracioso. Sin dudarlo, pero bueno, lo dijo el presidente de la nación. Desde hoy comienza la lucha contra la inflación en la República Argentina. Todo esto estaba sujeto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que la semana pasada se aprobó en diputados, ahora se aprobó en senadores, anoche. Claro, después de una maratónica sesión, hubo muchas, muchas horas de discursos y de opiniones. También cobran lindo. Bueno. Por un día que trabajen los honorables senadores. Hubo realmente fragmentos imperdibles en todo lo que dejó la decisión de senadores de ayer. Lo concreto y lo real es que se aprobó el acuerdo con el fondo. Y sobre eso habló el gobernador hoy. Y también prestemos atención a lo que dice de esta relación o no entre el presidente, digo bien presidente, ¿no es cierto? Sí, 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 exactamente. Es el presidente de los argentinos, claro. Es nuestro, sí. Es el presidente. Perfecto. Escuche la opinión de Jorge Capitanich en horas de esta mañana. Es un acuerdo que tiene sus dificultades porque hay que pagar 44.500 millones de dólares y a su vez tenemos 1.000 millones de dólares de vengamiento en concepto de intereses por año, por año en forma adicional, con lo cual esto se incrementa con el transcurso del tiempo. ¿Qué se logra a través de este acuerdo? Primero, 10 años, 4 años y medio de periodo de gracia. La tasa de interés tiene sobrecargo y a su vez va a ser una pesada carga para la República Argentina. Para el que viene, para el gobierno que viene. Exactamente. Entonces, es cierto que el perfil de vencimiento de la deuda era equivalente entre el 2022 y 2023 en 70.000 millones de dólares, absolutamente impagable. Se reestructuró la deuda con acreedores privados y también con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esto no es una solución, pero nos da tiempo para generar las condiciones de estabilidad macroeconómica, más inversiones, más crecimiento y más empleo. Si la República Argentina debe transitar un sendero de estabilidad macroeconómica, sin estabilidad macroeconómica, bueno, vemos y padecemos todos los días. Y de consulto, con este nuevo acuerdo, ¿seguimos con la problemática de la sábana corta? Sí, claramente. Ahora, el tema central es que con o sin acuerdo, lo importante es también que Argentina trace un sendero de un programa económico, que tienda al equilibrio fiscal, que tienda a la estabilidad monetaria, que tienda a la competitividad cambiaria, que tienda a promover más inversiones, que tienda a generar más empleo, que tienda a garantizar crecimiento. No es fácil ni sencillo en Argentina, porque la historia lo demuestra que no es fácil, pero entre todos los argentinos y argentinas, hay que buscar el máximo nivel de consenso para que Argentina recupere el sendero de crecimiento. Usted está en los más altos niveles de poder y conoce las noticias. ¿Cree que hay vacío de poder o no por esta pequeña... A ver, por este cortocircuito, falta de diálogo entre el presidente y la vice... No, a ver, creo que hay un problema que tiene que ver con una coalición. Argentina, en los últimos 38 años de historia política, advierte lo siguiente. Hemos tenido estabilidad política, porque hemos superado crisis con estabilidad política, sin interrupción de los mandatos constitucionales por la vía de azonada militar. Bueno, hay que hacer un gran esfuerzo para morigerar las pasiones. ¿Tan difícil usted que los conoce a los dos que se junten a dialogar? A ver, hay razones, yo tengo un buen diálogo con ambos. Creo que es un tema importante de hacer... Porque en el medio estamos nosotros del país. Yo creo que tienen la racionalidad y la sensatez para hacer el máximo esfuerzo que nos permita encaminar esta estrategia para el desarrollo. Así que ojalá Dios quiera que todo sea para bien.